Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. José Jaime Rivera Alfaro ha sido detenido por el delito de estafa, ya que engañó a la víctima para que le pagara 1.700 dólares, a cambio de venderle un vehículo, lo cual nunca cumplió. Estos son mareros mañosos que andan viendo a quién le roban. De cualquier forma, estos delincuentes quieren hacer dinero robarle a las personas. Y si miran que alguien es tonto, le roban sin pensarlo. Estos sujetos se aprovechan de las personas inocentes. Voy a seguir con más información, amigos y amigas. Por orden de la Fiscalía General de la República, tres pandilleros han sido capturados por el delito de extorsión. Estos sujetos exigían dinero a empresarios de diferentes zonas. Eso ya pango a cambio de no atentar contra sus vidas. Estos pandilleros de la 18 hacen lo mismo que los pandilleros de la Mara Salvatrucha. Tienen las mismas mañas, son mañosos y asaltantes también. Hasta parece que pertenecen a la misma estructura criminal. Voy a seguir con más información, amigos y amigas. Todos pertenecen a la pandilla 18S y son acusados de homicidio agravado. Agrupaciones ilícitas, daños agravados y robo agravado. Según las investigaciones, la víctima se encontraba realizando sus labores de cobro en la zona de San Martín. Cuando los imputados lo privaron de libertad y lo llevaron a un lugar desolado, donde lo golpearon hasta quitarle la vida. Estos pandilleros es lo único que saben hacer aquí en El Salvador, aprovecharse de la gente. Cuando andan solos porque ellos no pueden hacer nada solos. Se llevan a las personas para lugares escondidos para matarlos. Algunas veces la Policía Nacional Civil ha llegado a tiempo. Pero es raro que pase esto, ya son muchos los asesinados. Por estos criminales que es lo único que saben hacer delinquir en el país. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta.